Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portavoz de alumno podrás ver información totalmente gratuita afecta a los ejércitos de empleo y prácticas. Y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos que conoces a tu cuenta con la línea. En mi campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, o incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.